Soy Julio Crebatín, corro la clase B, GT900. Bueno, hoy pudimos terminar segundo. Hicimos lo que mejor pudimos, no se nos dio por poquito ganar lo que necesitábamos para salir campeón. Quedamos con el 2, por dos puntos, muy bueno, muy merecido. Quiero felicitar a toda mi familia, a toda mi familia, la gente que me viene a ver. Felicito a Leno Ocea, que hizo el 1, a Kólica, hicimos una carrera limpia. Y bueno, felicitar a todo mi equipo, mi equipo que durante todo el año hizo un esfuerzo enorme. A la familia Leme quiero agradecer, que la verdad que siempre estuvo ahí a disposición de nosotros. Y bueno, por poquito no se dio, pero el 2 es muy merecido y sí que hay que seguir para adelante. Vamos a ver, vamos a dar batalla al año que viene.